Efectivamente el Presidente de la República ya está revisando todo el informe de parte de los abogados que hicieron este análisis durante los días patrios de lo aprobado en la Asamblea Nacional de Diputados en cuanto a las reformas constitucionales, el paquete de las reformas constitucionales. El Presidente de la República lo que ha dicho es que mañana se va a reunir con el Consejo de la Concertación y presentar este informe porque hay algunos artículos que si bien es cierto están bien a su juicio hay otros que sí deben ser modificados y que no está de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional durante esta legislatura que recién culminó en octubre pasado. Pero dejemos que sea el propio Presidente de la República quien explique cuál fue el informe que recibió de parte de los abogados que analizaron las reformas constitucionales. Adelante. ¿El informe de parte de los abogados que se debía a la reunión? Sí, lo recibí hoy. Hoy recibí casualmente en la mañana el informe de la comisión del doctor Ahumada, el doctor Kastulovic, Jerry Wilson y un grupo de otros abogados me entregaron ya el informe. ¿Qué puntos se rescataron? ¿Cuáles se rescataron? No, no. Ahí, bueno, te lo voy a hablar de manera general porque mañana inclusive tengo una reunión, un desayuno con el Consejo de Concertación, mañana a las 8 de la mañana. Básicamente de los 93 artículos que fueron aprobados en la primera legislatura, 70, 72 tuvieron el visto bueno y alrededor de unos 20, una gran cantidad de esos han sido, se consideran que se deben eliminar y hay otros que se están modificando. ¿Cuáles debían ser? Yo prefiero mañana, yo los voy a recibir mañana como siempre los he recibido, pero prefiero primero presentárselo al Consejo de Concertación. ¿Pero qué temas sería? ¿Temas, pambleas? Tema, por ejemplo, vinculado al tema de presupuesto, el tema de, vinculado al tema de ese fiscal especial. O sea, hay varios temas que nosotros consideramos que deben ser eliminados. En el caso de los congresistas que llegaron ahí. Ahí está, son los temas que el presidente considera que no deben estar en las reformas constitucionales. El tema de cómo se aprobó a vista presupuestaria o el presupuesto de la Nación y también el tema de la creación de un fiscal especial para investigar a los procuradores de la Administración y procurador también de la Administración, de la Nación y la Administración. Gracias por ver el video.